Música Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Fede Lobo Hoy toca topsito, hoy toca tops Hoy va a estar bien bonito, quédate, quédate otro ratito El día de hoy vamos a hacer un top de carreras Está la carrera de abogado, la de médico, la de comunicólogo Esas carreras no ¿Cómo? Un pequeño chistorete, perdóneme Les dije que iba a estar bien bonito No te vayas wey, no te vayas Nunca habíamos dedicado un video a juegos de carreras Pero hoy es el día que predijo Diosito pa' que lo subamos Nomás queremos recalcar antes de comenzar que no metimos juegos de carreras futuristas o de karting Así se dice karting o kart, kart, karting Lo aclaro para que no empiecen con su No manches Fede Lobo, eres un Neanderthal del gaming Ni pusiste el F-0, ni el Crash Team Racing, ni el Mario Kart Nomás estás en ese puesto porque eres famoso, pero no sabes nada del gaming Ya veremos si algún otro día subimos un top de carreras diferente Con esta temática de juegos futuristas y de carritos Para que no les arda la cola, ¿vale? Vamos a comenzar con el número 5 de este top Venga al video Número 5 Need for Speed Most Wanted Ya desde la época del primer Playstation La saga de Need for Speed nos brindaba mucha diversión compitiendo a altas velocidades con autos Así como de lujo bien potentes Si lo jugáramos en la era actual nos sentiríamos como The Grefg a 180 km por hora En la era de Playstation 2 la serie tomaría el concepto de las carreras callejeras Y desde entonces se convertiría en un fenómeno del género a nivel internacional Most Wanted tomaba todos los mejores elementos vistos en los juegos de la subsaga llamada Underground Y lo convertía en un sueño hecho realidad para los amantes de las carreras nocturnas clandestinas Estilo rápido y furioso Manejar libremente por la ciudad Rockport para buscar nuevos rivales con los cuales quemar llantas Estaba muy bien detallado Tanto que hasta teníamos cambios de clima en tiempo real Y persecuciones policiacas que le metían mucha emoción a las carreras También contábamos con la opción de mejorar nuestros vehículos O pimpearlos así estilo el barrio me respalda carnal No solo contábamos con una modalidad para un solo jugador Sino que la opción multijugadora pantalla dividida Nos permitía competir contra nuestros cuates para demostrar quien era el conductor más épico Inclusive en algunas versiones se incluía la alternativa de jugar en línea contra oponentes de todas partes del mundo No cabe duda que la gente del estudio Criterion Games le ha puesto mucho empeño a los más recientes juegos de Need for Speed Como el reboot de Most Wanted que sacaron en el 2012 Pero el corazoncito de los fans de Hueso Coladado sigue latiendo más rápido al recordar aquellos clásicos de la vieja época Que no Que bonitos tiempos donde nada más nos dedicábamos a jugar Fede, pero tú nada más te dedicas a jugar Nada más juegas Que buenos tiempos los de ahorita, de veras Ayer estaba jugando, que buenos tiempos De verdad Número 4 Aceto Corsa Uno anda por la vida y creyendo que nadie más podría llegar al ponerse al tú por tú En cuanto a títulos de carreras con gigantes del grado de Gran Turismo o Forza Cuando de manera sorpresiva algunos estudios independientes Le han roto la madre a nuestros prejuicios y demostrando lo contrario Para muestra tenemos este enorme lanzamiento Proveniente de un pequeño estudio de allá por las Italias De ahí de donde se la pasan tragando pasta y creo que pizza sin piña Para que no empiecen con sus mames otra vez Aceto Corsa no tiene precisamente una modalidad de campaña muy sobresaliente Ni tampoco es así que digas Uy cuantos modos multiplayer Ay, ay, ay Entonces por qué carajos puse este juego en este cuarto lugar Pues básicamente es porque la sensación realista de manejo Técnicamente no tiene igual Obviamente su manejo tan realista no serviría de mucho Si los demás factores de este simulador no estuvieran a la altura Lo bueno es que visualmente el juego es un agasajo Y tampoco hay que dejar de resaltar el detalle que se tuvo en cada uno de los modelos de los vehículos Además, claro, es sumamente entretenido el aprender a manejar como un experto al volante En cada uno de ellos durante las competencias principales Me gustó ver lo que las nuevas generaciones de desarrolladores pueden hacer en estos géneros Número 3 Gran Turismo 4 Conocido simple y sencillamente como el simulador de automovilismo más vendido en todo el fucking mundo Esta saga es de esas que podríamos considerar de mayor estirpe dentro de los juegos de carreras Los primeros Gran Turismo llevaban al límite la capacidad de gráficos en el primer Playstation Además de traer un modelo de manejo tan realista como jamás habíamos visto en aquel entonces No obstante, el salto a Playstation 2 le sentó como anillo al dedo al ambicioso proyecto del estudio Foliphony Digital Y en la cuarta versión se nota aún más Aquí existe la capacidad de manejar desde el primer automóvil que se produjo en el mundo Un muy humildito Ford Ka Y hasta un Astor Martin Vanquish Que es algo así como el coche que el Fedelobo pediría si abriera sus donaciones por Twitch para comprarse carro ¡Ja! ¡Streamers mantenidos! Perdón, ese es otro tema Continuemos con las carreritas Todos ellos lucían asombrosos en un apartado visual que se podía desplegar en alta definición a calidad 1080i Una muy cabrona vanguardia tecnológica para el Playstation 2 Aunque la saga desde entonces no ha brillado tanto como lo hizo en la cuarta entrega Su creador Kazunori Yamauchi asegura que con Gran Turismo Sport para Playstation 4 Están apuntando a recuperar su corona Ojalá que sea cierto y nos toque disfrutar el retorno a la gloria de este rey de reyes del automovilismo virtual A partir de aquí vamos con esos juegos por los que valía harto la pena gastar Si no los has jugado, neta que valen la pena Por la persinada, por la virgen que sí Número 2 Forza Horizon 2 Este es uno de esos juegos que irían perfecto con la famosa frase El que no arriesga, no gana Parecía una locura que la gente de Microsoft Studios Decidiera abandonar un poco el estilo de simulador que había comenzado a dominar con el nombre de Forza Y lo llevara a un modo de juego mucho más arcade y dinámico Gracias a que tomaron este riesgo pudimos gozar de una de las mejores cosas Que le han pasado al género de carreritas virtuales en chingo mil años Dentro de Horizon formamos parte de un festival automovilístico de ensueño Ya saben, de esas pedas monumentales donde los fanáticos de los coches Se reúnen para charlas frías y ver que buenas chavas pueden levantar con sus carrazos Dijo, realmente en el juego no nos empedábamos, ¿no? Ni tampoco ligábamos con mujeres No, eso no pasaba Bueno, no, pero eso sí Corremos bien pinche rápido en nuestro vehículo en competencias muy emocionantes Dijo, yo prefería ligar con una mujer Pero, pues también está bonito esto, ¿no? Pues eso es un control La sensación de manejo con toquecitos de realismo Hacen que se sienta muy placentero el manejar por el mapa de mundo abierto Mientras que detalles como el que se haga de día o de noche al conducir Lo dejan a uno con la boca abierta Las carreritas online también llegaban a ponerse bien intensas Sobre todo si participaban los jugadores simultáneos que el juego soportaba Imagínense qué tan buena está esta subsaga de Forza Que inclusive se ha ganado el respeto de muchos antiguos seguidores de franquicias como Burnout o Need for Speed Y eso no es algo sencillo de lograr No ni madres Yo digo que no Ahora vamos con las menciones sonoríficas, ¿vea? Ok, ok, vamos a verlas antes de que empiece el primer lugar Número 1 Burnout 3 Takedown Ay, qué mamón se escuchó Frenético, electrizante y brutal No hay otra forma mejor de describir lo gloriosa que es esta entrega de Burnout para todos los jugadores Aquí no tenemos esa mecánica de mundo abierto donde buscamos nuevos atajos para manejar por la ciudad Ni tampoco así un modelo ultra realista de manejo cuidado hasta en el más mínimo detalle A la ñonga todo eso A Takedown le basta con unos cuantos modos de competencia y una velocidad endiablada para hacernos fluir la adrenalina Como todo Burnout que se respete, se pone gran énfasis en la mecánica de estampar a tus rivales contra lo que se pueda Véanse nomás aquí corriendo desenfrenadamente contra otros oponentes bien perros En medio del tráfico de viaducto o una vía similar O qué me dicen de ese modo en el que había que estar en chinga para no quedar en último lugar e explotar al final de cada vuelta Para cuando acabas los más de 160 eventos que hay en la campaña no tienes ganas de soltar el bendito control Qué tan épico será este juego que hace que hasta estamparte sea extremadamente divertido Puedes pasarte un buen rato viendo las repeticiones de tus choques Porque se ve de lujo el detalle de cómo se hizo caca tu auto y salieron volando pedacitos por doquier No por nada hasta un modo de juego se centra en provocar el mayor daño posible en una zona con tus puros choques La versión de Xbox 360 es considerada la edición suprema de este juego Pues además de correr en alta definición, tenía una modalidad multiplayer en línea Con muchas mejoras para disfrutarse al máximo Como Criterion Games, los creadores de la saga Estar ocupados ahorita ayudando a terminar el siguiente juego de Star Wars Es poco probable que la serie de Burnout regrese a estos niveles de perfección Pese a ello por lo menos nos queda la posibilidad de seguir pegados a este juegazo Que tantas horas de diversión le han dado a su servilleta el Fede Lobo Además la banda sonora de todos los Burnouts es muy buena Pero en el 3 conocí canciones como Everyone Alive, Independence Day y Lazy Generation Nada en el mundo se comparaba a andar chocando con tremendo soundtrack Burnout está diseñado para los que son expertos en carros y los que no lo disfruten Por eso está en este bonito y hermoso lugar Ojalá podamos ver de nuevo a Burnout y a las consolas de nueva generación Sería un placer volverlo a jugar, neta que sí Y bueno gente hasta aquí dejamos el top dedicado a los juegos de carreras Espero que te haya gustado y que te haya divertido Si te gustó el video déjame un like en la parte de abajo Pero sobre todo también dale click a la campanita que está aquí abajito Para que seas notificado cada cuanto subimos un video A veces la gente ni se entera, ya subimos 4 a la semana Dicen que Pede Lobo, ¿por qué no has subido videos? No le das click a la campanita para que te avisen, es tu culpa También te dejo mi canal de Gameplays Porque también la gente dice No manches Pede Lobo, ¿cuándo subiste el Resident 7? Ahí está, ahí abajo Yo me despido gente, te dejo otros tops y otros videos del canal de Gameplays Muchas gracias, voy ¡Suscríbete al canal!